Nuevamente, también se demostró, se evidenció, que una Cámara abierta a las expresiones críticas de los ciudadanos, de la sociedad, es una Cámara que va a tomar buenas decisiones y entonces el resultado final es un resultado bueno para México y bueno para la vida institucional del país porque el Tribunal Electoral no se toca. En esta Cámara, si prospera la razón, si prospera el diálogo democrático y si prospera la apertura para que se escuche a la sociedad, las decisiones siempre van a ser las correctas para México y para la vida institucional del país. Tenemos que ver que recibe como minutas la Junta de Coordinación Política, ya dictaminadas por las distintas comisiones. Una vez que ordene en orden de prioridades y de acuerdo con las decisiones de la propia Junta, nos envía un proyecto de agenda para llevar a cabo el registro de cada una de ellas en los distintos días que vamos a sesionar, en las próximas seis sesiones, y vamos a ver cuáles son esos dictámenes. Y lo que nos toca como mesa directiva es procesarlos de acuerdo con el orden parlamentario.